Jóvenes artemarcialistas de alto rendimiento y medallistas se manifestaron en Palacio de Gobierno para exigir la destitución de la titular de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Montserrat Haynes, a quien acusan de entregarles migajas del presupuesto deportivo y solo utilizarlos para tomarse la foto. Venimos acá al Palacio de Gobierno para garantizar la seguridad de los entrenadores y solicitar y exigir los apoyos como corresponde ante las amenazas y hostigamiento de la dirección de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte de la directora Montserrat Haynes. ¿Ustedes los van a acudir? Sí, vamos a atender aquí a los jóvenes, a los maestros de la asociación de luchas, etc. Y vamos a escuchar sus reclamos, sus inquietudes, que es nuestra obligación. Veo a jóvenes, a niños, menores de edad, adolescentes, que están en una actitud de mandando una serie de puntos y bueno, vamos a dialogar con ellos, a escucharlos y a analizar la solución que mejor convenga, porque tampoco es justo que ellos estén aquí en medio de la inclemencia del tiempo. Encabezados por Arturo de Jesús Chávez, entrenador de la Selección Estatal de Lucha, dijo que la directora de SECUDE, Montserrat Haynes, ha sido prepotente, los ha acosado laboralmente, así como amenazado de muerte, y los ha amenazado con despedirlos, a lo que dijo, no temen. Señalaron que los apoyos los ha entregado a los grupos de su confianza, aunque no han entregado resultados, mientras que a ellos, que son los que más medallas han otorgado al Estado, solo les dan las obras y usan para justificar recursos. Por lo pronto conmigo, yo soy Joaquín Rodríguez Palacios, asesor del señor gobernador del Estado, Alejandro Murat, y bueno, vamos a comenzar a... ¡Fuera Montserrat! A ver... ¡Fuera Montserrat! ¡Fuera Montserrat! A atenderlas, a encontrar o a construir las soluciones que mejor convengan. Nosotros no queremos que este tipo de cosas se den, y menos en casa, si me permite decirlo de esa manera. Es un instituto que finalmente es una dependencia del gobierno del Estado, y quiere decir que seguramente algo no está funcionando de la manera correcta, es lo que queremos escuchar con... Al lugar acudió Joaquín Rodríguez Palacios, asesor del gobernador del Estado de Oaxaca, para recibir a una comisión de manifestantes, a fin de conocer de primera mano el tema y tratar de solucionarlo. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa. Comoandrarez Man... MBM Televisión seconda. L而已 nombre es un All-Est 是... O que hemos visto ellos muchoshos...